A ver, para los que no lo habíais descargado todavía, si no lo conocéis, Sublime Text, vale, es uno de los IDEs ligeros más conocidos, le podéis dar a download, seguir los pasos, lo de siempre, es como Notepad++, vale, y simplemente que había una manera, buscando por ahí, hay varios IDEs que lo explican, de cómo poner la sintaxis de Kotlin, como es un lenguaje reciente, pues todavía no todos los IDEs lo detectan automáticamente y lo colorean, entonces pagará que nos lo coloree y eso, si descargáis este repo, por ejemplo aquí va el ejemplo básico, abrir con Sublime Text, yo ya lo tengo aquí para que lo coloree que lo hicimos el otro día, esto si mal no recuerdo, era con Control Shift P, y aquí primero había que buscar Install, esto, el Package Control Install, hay que hacer esto un par de veces, para que luego te salga la opción de Kotlin y un par de veces buscando Kotlin, vale, para que instale Kotlin y luego esto, el Set Syntax Kotlin, intentadlo y si no, pues me comentáis o me paso por ahí, lo vi, esto ya lo habíamos hecho el año pasado, pero vamos, hay links por ahí, si no buscáis eso, Sublime Kotlin Syntax y habrá tutoriales que explique cómo hacerlo, vale, y luego, esto por dos cosas, había comentado que también era interesante, de cara incluso al examen o lo que sea, para que podáis, para evitar tener abiertos dos Android Studio, que hace que va todo muy lento, y es muy pesado, y además, eso, entre, y además a veces con los emuladores o así puede generar problemas, entonces, para copiar código de proyectos previos o así, es más fácil abrirlos aquí, que esto es más ligero y más rápido, no sé cómo se cierra esto, ahora, vale, no hay una manera de salir de aquí, ¿alguien sabe? Ah, vale, con el mismo atajo, ok, vale, entonces, básico y expresiones abrillean, bueno, y comento aquí, para probar otro motivo, vale, esto yo en casa lo tenía, estaba trabajando, pues, con Intelijay directamente, con el, que, como sabemos, eso, Android Studio es una extensión de Intelijay, ¿no? Eh, pero aquí, para probar más rápido, pues, tenemos la, la web de Kotlin, ¿vale? Tiene ahí su, eh, ¿cómo se llaman estas cosas en general? Bueno, para jugar, el play.kotlinlang.org, ¿vale? Aquí nos tenemos un hola mundo, podemos ejecutar con las distintas versiones de Kotlin, vamos a trabajar siempre con la última, contra la Java Virtual Machine, como comentábamos, Kotlin en principio, eh, sigue un poco, es un lenguaje de los que hereda la filosofía de Java, que sea un lenguaje de bytecode, entonces se compila la Java Virtual Machine, por eso tenemos interoperabilidad, como vimos el otro día con la, con una clase en Android en Kotlin, ¿no? Y con, como desde Kotlin llamamos a las librerías de Android, entonces, eso es porque todo ello, luego lo hagamos, lo programamos en Kotlin o en Java, al final va en bytecode, pero también tenemos la posibilidad de transcompilar a Javascript, transcompilar es lo mismo que, en general, ¿sabemos la diferencia? ¿Compilar y transcompilar? Vale. A ver, en todos casos se puede hablar del concepto genérico de traducción. ¿Compilar qué es? ¿Cómo definimos compilar? ¿Nos acordamos? Al revés. Vale, compilar es pasar de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje a código máquina, en general, ¿vale? O a un lenguaje de más bajo nivel, porque podemos, esto como siempre depende del autor los matices, ¿vale? No va, yo, por eso, no voy a evaluar definiciones de cosas, pero es entenderlo. Se puede hablar de que compilamos el código Java a bytecode y entonces no es código máquina, ahí la definición fallaría, ¿vale? Pero a un código de más bajo nivel. Vale, transcompilar es simplemente convertir de un lenguaje a otro. Entonces, ¿por qué se transcompila a veces? Tal y como yo lo entiendo aquí, sin profundizar demasiado, que tampoco me pare con eso, Kotlin dijo, en lugar de hacer un intérprete directamente de Kotlin, el de Javascript lleva un 20 años perfeccionándolo. Entonces, lo que hago es convierto mi código de Kotlin a Javascript y puedo usar intérpretes de Javascript que están en todas partes, que están muy trabajados porque Javascript es uno de los lenguajes más populares y lo que se usa en frontend en web principalmente. No sé si se entiende o... Sabemos la importancia de Javascript, sabemos que es Javascript, hemos visto un poco de Javascript aunque no lo sepamos programar, ¿no? Vale, pero sabemos que es un lenguaje interpretado y no compilado, ¿no? Vale, pues recordamos la diferencia entre lenguajes compilados y interpretados Voy a tener que explicar lo mismo que he explicado en contornos y primero, vale Pues eso, entonces transcompilar es eso. Hay otro concepto, por ejemplo, que es crosscompilar Bueno, crosscompile, no sé si se traduce como crosscompilar, se suele hacer ¿Alguien sabe lo que es, ya que estamos? Crosscompilar es compilar en una máquina con un compilador que no es el de la máquina en la que estás O sea, genero el ejecutable aquí para mandarlo a otro sitio donde lo voy a ejecutar Por ejemplo, si no es raro que yo pueda hacer pruebas A lo mejor si en algún caso en el que programen un lenguaje de un poco alto nivel Pero para una máquina pequeña, un sensor O algo que no tiene interfaz, que no es un ordenador No es una aplicación de escritorio, sino que estoy programando algo que va a correr En una plaquita en no sé dónde Entonces a lo mejor yo puedo desde mi PC compilar Pues con el compilador de Arduino o del sensor que sea Vale, bueno, como lo vi aquí, pues un poquito de teoría Venga, vamos a hacer cosas Entonces nada, que podemos aquí meter código y ejecutarlo directamente desde aquí Y así tenemos, pues por ejemplo aquí, nuestro primer hola mundo en Kotlin Primera cosa que nos llama la atención Lo que... ¿Es que te interrumpa? ¿Sí? ¿Es el sublime o...? No, esto es... Ah, lo dije antes Play.KodlinLan.org Estoy dentro del navegador Ah, no Play. Lo tenéis en la primera... En el primer fichero que abrí, ejemplo básico 1 arriba Para probar código online, más ligero Y copiáis esta ruta Y os lleva ahí Dentro de la documentación oficial de Kotlin Hay una web que es kotlinlan.org Donde está toda la documentación Y uno de los links que tiene, esto, de hecho Si cambiamos y nos venimos Si vais a la ruta principal Bueno KotlinLan.org Jasecas, vale Es la web de Kotlin Kotlin Language Te cuenta lo que es Kotlin, tal pas cual La información, los usos que tiene Y te dice aquí para probarlo Y ya directamente, pues aquí hay un ejemplo Y aquí arriba hay un link de Play Y el de Teach es muy interesante A ver, ahora sí que aquí también tenéis Donde tirar El que vaya un poco avanzado y tal Podéis seguir el propio tutorial Os recomiendo Están los Docs Que es más tedioso Pero está la parte de Teach Aquí es... ¿Dónde está? Esto cambió Espera desde la última vez que estuve Curso... Hay un montón de cursos No, esto no es Community Será dentro de Docs Pues juraría que era aquí Antes aquí había una... Era ya un tutorial Que venía integrado Por ejemplitos Basics Playground Yo creo que son estas cosas Getting Started No, esto es la documentación Study Materials Tools Pues parece que lo sustituyeron Por cursos que están en otros lados Desde la última vez que entré Bueno, hay un montón de material por ahí Pero bueno, esto estaba bien Porque iba directamente sobre esto Ah, aquí, perdón Examples Esto Vale, tenéis la parte de ejemplos Entonces podéis ir viendo Ejemplos de Kotlin Vale Un hola mundo Funciones Ya está ordenada de una manera Donde es prácticamente un tutorial Que además podéis ejecutar en el momento Modificarlo y tal Entonces en ese aspecto está bastante guay Y lo de siempre Esto en principio no tiene traducción a español Pero recordamos, ¿no? Si vamos a Google Translator A ver qué tal Bueno Y dentro Y metemos directamente la URL aquí Inglés a español Y haces clic A ver qué tal Bueno Traduce Uy, pero aquí toda la parte en Javascript Parece que no, ¿no? Funciones No, no funciona bien en este caso parece Por lo menos aquí no Podéis probarlo en otro navegador o algo No lo sé No, hay una parte que no muestra Bueno Pues si no, eso Con addons, palabra a palabra O traduciendo por partes Vale, de todas maneras Vamos a Yo tengo unos ejemplos Que hice desde otro lado Comentados, ¿vale? Podéis basarse en los míos E irlos probando en Playground Pero que también tenéis esa opción Y entonces aquí Vale Vamos a empezar a ver cosas Pongo aquí un poco fuentes que seguí Eso Constantes Bar, Val Ah, y además añadí también hoy Una que encontré que me gustó Así rápido De como Aquí en el Readme Añadí este link En GitHub, el segundo Que es de Java a Kotlin Una Chuleta de cómo pasar de Java a Kotlin ¿Vale? Imprimir por pantalla En Java en Kotlin Constantes y variables ¿Cuál sería el equivalente? Vale Entonces esto es bastante rápido e intuitivo Y está bastante bien también como apoyo Además de eso pues tenéis aquí Y no me acuerdo También la web de BileDun Esta os la recomiendo Os la comenté alguna vez No sé si la conocéis En la web esta Tienen un montón de tutoriales De Java Backend Spring Ibernate Suele estar muy bien Bastante en inglés Pero suele estar bastante detallada Y con buenos ejemplos Y tal Se lo tienen muy currado Que son bueno Fuentes que seguí Vale Entonces volviendo al ejemplo Que tenía yo Creé una función aquí Main para ejecutar Por partes Esto lo estaba haciendo así Pero bueno Al final lo interesante Es ir copiando y pegando Entonces tipos de variables ¿Vale? Pues empezamos Tenemos var Val Const Utilizaremos var Para variables mutables Vamos a copiar todo esto Y probarlo directamente Aquí Lo metemos dentro del main Uy Vaya Copié Voy ejecutando Bueno Ahí debo tener alguna cosa Erroes de compilación Vale Utilizamos var Para variables mutables Comentaba Variables de toda la vida ¿Vale? Lo que comentaba La idea Conforme se va avanzando Hacia el paradigma Funcional es evitar Las variables De tipo var Mutables Porque pueden llevar A los llamados Efectos secundarios Side effects No profundizaremos en eso Si alguien tiene curiosidad Y le suena Pues que le suene el nombre Para echar un ojo Aquí estoy declarando La variable 1 Como de tipo int ¿Vale? La puedo asignar a 3 La puedo asignar después a 4 Reasignarla sin problema Pues una variable de toda la vida Como las que conocemos de Java En Kotlin Ah El único matiz importante Es que no pueden ser nula A no ser que se declaren nulables Que es lo que hablábamos El otro día Con la interrogación Específicamente ¿Vale? Entonces variable 2 La puedo poner a 3 Si la intento poner a nul Aquí me debería saltar Ahora sí Perdón Si aquí Decía Si aquí Más bien Si quito esto Y ejecuto Me va a dar un error De compilación Aquí El valor nul No puede ser asignado A la variable 2 Este es el ejemplo Esto es lo básico De lo que os decía Enfistiré mucho en esto De cómo solucionamos Cosas como la null point of exception Porque aquí ya tenemos eso Declarado que La variable no puede ser nul Entonces ya nos da el error En tiempo de compilación No luego Mientras se esté ejecutando Si esto fuera una variable Que luego llegara a algún lado O quisiera De esta variable Llamar a un método Que es lo típico que pasa En una null point of exception Que llamas a un método De una variable Que no está inicializada Y entonces está nul Vale Entonces la diferencia es Si le ponemos la exclamación O la interrogación Perdón O no Comento lo de estado El tipado estático Lo recordamos Eso lo comenté el otro día Tipado estático Inferencia de tipos Todo el mundo lo recuerda Dudas Pregunta ¿Qué era el tipado estático? Estaba grabando Digo Si yo descomento aquí esto No, ¿dónde estoy? Aquí Vale Descomento Variable 3 Variable 3 La asigno a 3 Fijaos que no he declarado el tipo En ningún momento ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? Bueno Pero Como comento aquí Porque no es necesario Si se inicializa La diferencia es que En el ejemplo de antes Vuelvo para atrás un momento Yo aquí La estaba solo declarando Antes de inicializarla Y entonces Si la declaro sin más Y no le indico el tipo Si que tengo un problema Porque entonces no sabe Qué tipo es Si la inicializa Como nothing nullable Que es una Que bueno Ya Eso no creo Que no nos vamos a meter en eso Sin embargo Aquí al inicializarla Infiere el tipo Recordamos Y es importante Esto no significa Tipado dinámico Vale Lo comento todo aquí Lo tenéis bastante detallado ¿Vale? Cualquier cosa que no se entienda Me preguntáis Y también aprovecho Para mejorar los apuntes Y meter más detalles Entonces Se infiere el tipo Pero no se Pero Pero eso no significa Que sea modificable Entonces el tipo aquí Tenemos un error de compilación De type mismatch El tipo inferido Es string Pero se esperaba un int ¿Por qué se esperaba un int? Porque ya se infirió previamente Que esto era un int Para asignarlo a un 3 Si ahí no lle pon nada Se no lle pon nada Vamos a probar Porque ahí Vain a inferir Como nothing Que pasa Directamente No Ten que estar Anotada Que xa non se deixa Xa non deixa O compilador xa Dique O inicializas Entón Usa inferencia de tipos O tes que especificar Que tipo ten O sea Non inferen Só pode inferir un tipo Se inicializas A ver A ver Vale, vale Vamos a pararnos Claro Aquí es donde cambian Las cosas con respecto Aquí es donde El lenguaje Estamos acostumbrados Que en Java Una frase Una No hay este tipo de cambios Si puedes inicializar Puedes inicializar siempre No hay de la misma manera Aquí no Aquí hay dos maneras De inicializar Tú tienes dos opciones Yo le puedo Yo no puedo hacer esto Puedo hacer O Algo como esto Vale Y entonces le estoy diciendo El tipo que tiene Y voy a tener el mismo problema Aquí otra vez De mismatch De que está esperando Un int Pero De aquí Ahora está infiriendo Un string Esto lo infiere Como un string ¿Se entiende el error? ¿Sí? ¿Por ahí? Vale Si lo pongo como string Ya la estoy declarando De la misma manera Que la inicializo ¿Qué pasa? Lo que busca La filosofía de Kotlin No es como la de Java La filosofía de Kotlin Es que programemos rápido Y la mayor parte de las veces No declaramos en un sitio Y inicializamos en el otro Declaramos e inicializamos En el momento Que nos hace falta una variable De hecho La filosofía Como comentaba antes Va a ser evitar Las variables Lo más posible Vamos a empezar A piñar código A concatenar métodos A meter métodos Dentro de métodos Y a hacer líneas largas Vale Entonces La Ahora ya no tengo un problema Porque he declarado string Y he asignado un string Pero lo normal Es que yo haga esto Si yo hago esto Está infiriendo el tipo Porque como esto Ya es adiós Ya asigna Ya variable 3 Ya Él decide Que es adiós Infiere Yo le estoy igualando Algo que es un string Por tanto Tu tipo tiene que ser string ¿Y si le quieres poner Que puede ser anulable Ah Sí ¿Entonces Puedes poner Puedes poner la 10 O tienes que ponerle Que este tipo es string Que yo No Tienes que especificarlo Si quieres que sea anulable Tienes que hacer Normalmente Bueno Este es el tipo de cosas Que la última vez Era la versión 1.6 Igual cambió algo Que esto es Las cosas El lenguaje está cambiando Rápido En detalladitos Pero normalmente Aquí le tienes que poner String Esto está bien Pero esto también está bien ¿Qué pasa? Que lo primero no hace falta Aquí es donde está el problema De estarlo probando Aquí Voy a abrir Android Studio Porque Android Studio Lo bueno Que tiene Es que el IDE Ya nos va a dar pistas Entonces Para algunas cosas También está bien probarlo allí Si yo cojo Voy a coger esta parte Vale Aquí el proyecto que tenía Bueno Mientras se está cargando Voy a En cualquier sitio Nada Aquí en medio Borrar esto Y vamos a hacer cosas aquí Simplemente por tener el IDE Vale No vamos a ejecutar nada Esto Vale Aquí Entonces Esto ahora mismo No me da Ningún problema Si le quito esto Me debería Bueno Es que aún No ha pasado nada Ahora Bueno Me dice Que no la está usando Lo que me sorprende Esto Vale Me está diciendo El tipo Darle el tipo Explícitamente Redundante Que me está Si hago Alt-Intro Me va a sugerir Eliminarlo Que quiere Que ahorremos Palabras innecesarias Si lo puede inferir No necesito Especificárselo Puedo hacerlo Igual que podéis poner Punto y coma En todas las líneas Pero no es necesario Vale Entonces Cuando sí que puede ser necesario Es Ahí Aquí ya no me va a dar Ese mensaje Porque ahora sí que no es Sin embargo me deja Pero ya no es Ya no es un Ya no es un warning De hazlo Vale Cuidado cuando está en amarillo O cuando está como opción Hombre Evidentemente Esta línea No tiene mucho sentido Y aquí que dice Que elimine La asignación redundante Si Porque ve que es igual Si le cambio el nombre Entiendo que ya no Ah no Asignación Bueno Sí pero porque A ver Lo que no tiene sentido Es hacer una asignación Después de hacer otra Ya en general No hay ningún lenguaje De programación Vale Pero por ejemplo Podríamos Trampearlo Diciéndole Sí Vamos a declarar una constante Constante Debug Un poco lo que os comentaba El otro día Esto es muy vieja escuela Constante Debug Igual a uno Aquí Algo estoy haciendo mal Ya no me acuerdo Creo que hay que ponerle igualmente El val No Const Ah el problema es donde lo estoy haciendo Dentro de Android Para inicializarla Esto Lo voy a hacer aquí fuera Ahora es cuando Nos peta la cabeza Recordamos No estamos en Java Puedo poner cosas fuera de una clase En Java En Android Esto no lo puedo hacer Vale Aquí sí Puedo declarar variables O funciones Directamente fuera de una clase Entiendo que Cualquier clase Puede acceder a eso Sí Es public Por defecto Sí La visibilidad Ya la revisaremos Pero En principio sí Debug Entonces Si Debug Está a uno Reasigno A Null Algo estoy haciendo mal Ah vale Que la tengo que poner como Como Boolean Tanto pensar en bajo nivel Ya asumí que Me la iba a pillar igual Un IF1 Bueno Ahí vemos un tema De lo que decía del tipado Java por ejemplo No te convierte automáticamente De un 1 A un true En SQL por ejemplo Pasan la mayor parte De implementaciones Y en C También se puede poner Un while 1 Vale Bien Entonces ahora Sí que ya no me debería No Aún así lo detecta Como es una constante Es una constante Es que sí El id es muy listo Se da cuenta de que todo esto No vale para nada Pero bueno En cualquier caso No da un problema Por asignarla a null Si le pongo esto Sí que me da un problema Porque me dice que el tipo No es nullable Vale ¿Se entiende? Bien Seguimos Val es para una variable Y val es para una constante El otro día Dije constante No sí Está específicamente Const Vamos a ver Que está explicado aquí Que así también lo repaso yo Que no Vamos a ver Val es una variable inmutable Estrictamente Que sería más bien Como final Es como una Es una variable Es una variable final Lo que pasa es que en Java Es verdad que Por pereza De estas Precisamente ironías Que tiene No tiene la opción De ponerlo Pero nadie usa Normalmente variables final Te lo sueles saltar De hecho yo decía Que probablemente Hay quien tenía el hábito De todos los findViewById En Java Deberían ser final Probablemente Yo busco un elemento gráfico Una vez lo asigno No quiero asignar esa variable A otro elemento gráfico ¿Qué pasa? Que es una opción Que aunque está ahí No es algo En lo que No es algo En lo que la cagues Quiero decir No es una cosa Que realmente Si no lo pones Vayas a cometer un error No es una cosa Que andes reaccionando Variables así a lo loco Entonces por eso La gente no se preocupa Tanto Así como hay otras cosas Que están muy bien Para avisarte de errores Es raro que cometas un error Porque una variable Que podía ser final No la declaraste como final Y entonces ¿Qué pasa? Que probablemente Kotlin no recomienda Eso siempre Vale Quizás sería recomendable En Java Seguir la misma filosofía Y usar siempre Todas las variables final Salvo cuando explícitamente Necesitase lo contrario Pero sería tedioso Y complicaría el código Por eso no se hace Vale Entonces decía Temas de tipado Claro Cuando es nulable Kotlin tiene tipado estático Pero permite la inferencia Lo que os decía No es necesario No se puede hacer con adiós Error Esto se podría hacer En un tipado dinámico Variable 3 igual a 3 Variable 3 ahora igual a adiós Lo que decíamos Javascript por ejemplo O Python habíamos dicho Que se podía también Ya no me acuerdo Lo buscamos el otro día Y se me olvidó Vale Entonces Incluso Ah Y lo que os estaba comentando ahora Fijaos Cuando se infiere un tipo Dejando esto de lado Cuando se infiere un tipo Que ya se ha asignado No es nulable Por eso recordamos Lo que os decía Lo que acabamos de hacer ¿No? Esto Aquí Si Así me da Error lógicamente Ahí ¿Dónde estoy? Entonces Entonces Cuando yo quiero Que inicializar Pero que sea igualmente nulable Le tengo que poner Explícitamente El tipo Como Con la interrogación Para que sea nulable Y Si esto No fuera Pero si esto Es igual a 4 Da igual O lo que sea Si esto no es nulable Esto me lo considera redundante Y me dice que lo quite Bien Vamos a En general Lo que os digo siempre Estad muy atentos A las indicaciones Del IDE Intentemos Leer las indicaciones Del IDE Ver que nos cuenta Jugar con ellas Verlo de las maneras Y por qué nos sugiere Una forma de programar En concreto Vale Vale Utilizamos val Para variables inmutables Os pongo aquí Final Vale Pues como lo que en Java Era final Eh Variable 4 La declaro como string Con Aquí le falta una S A esto Inicializamos la variable La variable en tiempo de ejecución Y Si es un aval No se puede No se puede Reasignar ¿Dónde Esto? Eh No Si lo probamos aquí Bueno Entonces Si hago esto Ya me da Un error Ya me va a dar un error En tiempo de De compilación La aval No puede ser reasignado Esto es lo mismo Que pasa en Java Con una variable final Se ve bien O Mejor así Originalmente Estaba vacía Como original Aquí Aquí está declarada Ah Buena pregunta Claro Porque por defecto No va a ser nul Pues Pues ahí me pillas Muy buena pregunta Vamos a Printearla Vamos a venirnos A Aquí Y a ver Este es el tipo de pruebas Que es interesante hacer ¿Dónde estoy? Bueno Bueno No sé Para que copie y pegue Si también lo tengo Estamos con esto Eh ¿Qué acabo de hacer? No No pegue bien Vale Da igual Utilizamos esto Cuando yo declaro Una variable Ya sea inmutable o no Siempre podemos hacer un print Ln De Variable Cuatro Me parece Si no se me equivoca La sintaxis ahora No sé si hay que meter esto Directamente En un En un placeholder Igual Te dice que tiene que ser inicializado Te obliga Te obliga a hacerlo No Espera Reasignar Esto si me lo permite Yo si que puedo poner Este print aquí Aquí si que va a ir Estos son errores De más adelante De aquí Lo que aún así No me lo ha printeado A por los otros errores Ahí estamos Espera ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Constante Y la printeo Si me pone Lo que está aquí ¿Vale? Si Si no Si intento printearla Antes Efectivamente Me da un error Debería Sí Está declarado Pero ahí mete Una capa por en medio Pues no lo sé Es una buena pregunta Esto Pero sí que lo que no me va a permitir Es esto Esto ya me va a dar un error En tiempo de compilación Y el ID ya me lo va a detectar Como erróneo ¿Vale? Val no puede ser reasignado Por eso Porque es una variable Inmutable Final Vale Lo de En este paso intermedio Aquí Tiene que tener una indicación Realmente De que es inmutable Claro Java Lo asigna automáticamente A null Aquí Tendrán otra opción De hecho Ahí me lío Porque es verdad Que hay los tipos Anything Nothing Nothing Nullable Que es un lío Eso Vale Algo me tiran por ahí Por en medio Sería interesante Ver Lo que pasa es que Bueno Esto es el tipo de cosas Veis donde vemos también El nivel de extracción Me refiero a esta no La de antes Lo de que si pongo un print aquí No me salga En bajo nivel Puede ser lo mejor Claro Realmente tienes un puntero En la posición de memoria Te leí lo que hay ahí Que es lo que pasaba Muchas veces en C Los famosos Stack Overflow Y tal Cuando leías Donde no debías Porque no usabas bien el puntero Leías un string más largo De lo que era Y aparecían caracteres raros Porque estabas leyendo memoria Ese tipo de cosas Vale Aquí pues Hay algo ahí intermedio Que ya nos lo controla No sé exactamente Cómo lo tienen implementado Tampoco tenemos que saber Cómo se diseña el lenguaje Claro Vale Lo importante Sabemos Vale Recomendamos Lo dicho La recomendación Poner siempre Val De primeras A no ser que tengáis claro Que va a ser un bar De cambiarlo Si empecéis a tiempo Vale Vamos a intentar seguir Esa filosofía Usar siempre que se pueda Todo inmutable Al igual que eso de con Java La referencia al objeto Es inmutable Pero eso no significa Que el objeto en sí lo sea Vale Lo que matizaba Bueno Esto no sé Como vosotros lo comenté Lo comenté Allí en distancia Me parece Por ejemplo StringBuilder StringBuilder Con append Porque está diseñado Para ello Cuidado con el concepto De mutabilidad No significa Que no vaya a cambiar Lo que hay dentro Del objeto Vale Significa que la asignación Entre esta variable La posición de memoria A la que apunta esta variable No puede variar Yo aquí estoy usando Un constructor Vale Bueno Ya me estoy adelantando Esto Ya estamos viendo aquí Cómo se llama Un constructor en Kotlin Pues lo mismo que en Java Pero sin el new Llamamos directamente Al final el constructor No dejaba de ser un método De hecho esto Si me parece Bastante más coherente Lo de meter el new Pues igual que llamas A un método Sin tener que ponerle Una palabra clara Clave de método Pues llamas al constructor Que no deja de ser un método En ese caso Están usando append Porque es Que es del StringBuilder Es un método StringBuilder Vale Si fuese un val Sí Pero un String normal ¿Podrías usar un concat? ¿Te permitiría Concatenar Probamos Es interesante Vamos a ver Vamos a jugar un poco con eso Esto es Lo mismo No Está aquí Variable 5 Bueno Apeola mundo Podemos Con un String Y llamar al método Concat Es que String Ya es inmutable Por sí mismo Esto de aquí Ya no me lo va a dejar Esto ya tenemos claro que no Vale Vamos a ver Printear la variable 5 Ya da un problema Variable 5 aquí No metafolive Infunctions Can be called With the argument supply Public inline String StringBuilder Bueno Estamos Es que no sé tampoco Cuanto se modifica String Con respecto al String Con respecto al String De java Igual se que instalo el IntelliJ Porque es interesante aquí Pucear en el código Si buscamos en Codling String A ver que nos cuenta En la API Es que no tiene el método Concat Implementa comparable No sé cuánto está reescrito esto O es el original de java Porque en la API de java Porque concatenas normalmente con más Pero tienes el método Concatenar Lo dices por eso Déjame recordar Solo por echarle un ojo Sí, aquí el adiós Sí, efectivamente Pues entiendo que no Que te está obligando A no concatenar Precisamente Porque bueno En cierto modo A veces se consideraba Una mala práctica Nos dice algo El IDE directamente Aquí no Val String Ah, es que directamente No deja inicializar un string así Vamos por parte Bueno, espera Claro, claro, claro Un momento En todo caso sería esto Lo que hay que probar Y el método no existe Claro, lo que puedes es concatenar A la vieja usanza Así Que tampoco se recomienda Aprovecho para haceros una introducción De Si yo aquí hago un Println Vale Esto se printearía por El terminal Si ejecuto Aunque sea una aplicación de Android Pero no lo voy a hacer Para no perder tiempo Yo puedo hacer Variable 5 Más esto ¿No? Esto no es problema Pero me va a sugerir Convertir string A esto Esto es bastante guay Esto son Bueno, el concepto de placeholder Se usa para varias cosas Que Ah, aquí no lo comenté Lo de los placeholders Lo vamos a empezar a usar Que un chico de distancia Lo estuve investigando Y es verdad Que es la forma correcta De hacer algunas cosas En Android Luego ya lo comentaré Para hacer recursos Por ejemplo Cuando tenemos ¿Os acordáis de cuando hacíamos Lo de El hola A lo que Meter el nombre En el edit text Pulso el botón Y que diga Hola Pepe Hola Juan Hola lo que sea Estamos concatenando Con una constante ¿Vale? Y el líder recomendaba Usar placeholders Placeholders Viene siendo Indicadores del lugar Para ser sustituidos Es como yo defino Un string Y le pongo Que aquí va a haber Una variable ¿Vale? Y hay una forma De extraerlo a recurso Con el placeholder Entonces El hola Luego le pongo Creo que era $1s O algo así Y luego Hay un método Donde lo que le paso Es como otros parámetros Para sustituir Es huecos Entonces Ya no concateno ¿Sí que lo usamos? Es parecido Al string format Que sí que igual Es así como Ya surgirá Vale No pasa nada Pero Kotlin Directa Kotlin ya Kotlin ya lo tiene integrado En el propio lenguaje Entonces Lo que hacemos es La historia es parecida Con Java ¿No? No hablamos No Con María Carlos No sé Con X60 No sé Con X60 Ah Qué idea Pero Eso en X60 En marcas Sí No tengo ni idea X60 Y no lo toco Desde hace siglos A ver Es igual Sí Sí Con eso Vale No Esto se parece Mucho a PHP Lo que haces Es meterle Con dólar Haces una referencia A la variable Entonces Esto Dólar Variable 5 Se va a sustituir Por hola Y esto es bastante potente Porque tú puedes En el dólar Además Aquí no hace falta Vale Pues sí Entonces Lo que puede Esto es más fácil Porque no andas concatenando Tú lo que haces Es defines todo el string Y pones donde hay una variable La sustituyes por ella Y Sí El dólar viene de Varios lenguajes Como en PHP Se usa para indicar variables Y esto se puede poner También así Que normalmente te va a decir Que es redundante Y creo que va a sugerirnos Eliminarlos Pero ¿Por qué se puede hacer así? Porque dentro de esas llaves Estoy abriendo un ámbito Yo puedo meter código ahí Yo puedo meter código ahí Que genere un string dinámicamente Solo sé que todo eso Se sustituye por un string Yo puedo meter una función Que devuelva un string Entonces eso es muy potente Precisamente eso Para meter todo De la manera que quiera De dentro de un string Llamo a lo que me dé la gana Genero ahí un substring Como quiera ¿Vale? Ya lo veremos Por ejemplo Para llamar a Un objeto Lo más sencillo Imaginémonos Para llamar a un objeto Punto a tu string O un método Que genera el string Del objeto complejo Que no me acuerdo Ahora si hacer tu string Automáticamente Como hace Java siempre En Android Suele ser problemático eso Ya lo habíamos visto Con el getText Y tal Bueno Para que vaya sonando Ya hablaremos de los strings Y cuando haga falta Nos acostumbraremos a eso Variables Append StringBuilder Pues eso ¿Vale? Directamente Sí, yo creo que la historia es esa Es que string es muy especial en Java Y tiene demasiadas funcionalidades Por ser todavía Cercano a bajo nivel Por eso el problema también Que nos pasó el otro día Que tengo pendiente verlo De comparar los dos strings Que parecía que iba a dar Que no Y digo que sí En Kotlin ya Se quita de problemas Y dice string Es inmutable por definición Si quieres un string mutable Ya tienes StringBuilder O Habrá otras mil clases Para esto ¿Vale? Pero se entiende sobre todo eso Variable 5 La variable en sí Es inmutable Porque es un puntero Al StringBuilder El StringBuilder Lo de dentro es mutable Pero la variable No La referencia No he leído Desde Terminal En Kotlin En mi vida No creo que mucha gente Lo haya hecho No lo sé Lo he usado directamente Para Android Entonces No tengo ni idea Ya digo A ver El Scanner Lo habéis usado muchísimo Pero porque Se usa para empezar a programar Pero Es raro No creo que haya mucha gente Que haya programado Aplicaciones de escritorio En Kotlin De escritorio Perdón De Terminal Porque ya no se programan Muchas aplicaciones de Terminal Entonces El Scanner Incluso Aún así diría Yo creo que se puede hacer con Tú puedes leer de Terminal Con ¿Cómo se dice? Buffer Reader O las clases de leer ficheros Que no sé si las visteis Si no las visteis ¿Las visteis? ¿El año pasado o ahora? Ahora Ahora estáis con ellas Lo puedes usar para leer de Igual que lees de un fichero Tú en el fichero Le pasas la referencia Al fichero A la URL Que es el equivalente Al System In Que le pasabas al Scanner Entonces con esas clases Creo que son un poquito Son un poco más avanzadas Y se lee mejor también De ese terminal Y en cualquier caso Yo creo que puedes usar Cualquier librería de Java Por debajo Entonces El JDK Que configures Tú Si vas a compilar El Java Virtual Machine Vas a usar un JDK Con lo cual Podrías usar cualquier librería De Java Claro Si quieres usar un Este de Java Seguro que hay alguna manera Pero seguro que es rara Porque Es raro que lo quieras hacer Explícitamente desde Kotlin No sé si Le va por ahí la pregunta O ¿Sí? Vale Ok Venga Tiramos Las variables mutables Son lo más común En programación imperativa Pero un tabú En funcional Lo que os comentaba ¿Vale? En cualquier caso Puede ser una fuente de errores Y dificulta la legibilidad Del código Estaba un poco en la línea Lo que os decía De los Que debería añadir por aquí Lo de los Side effects Aquí Estos son unos ejemplos Que saqué de un libro Que me parecían interesantes Vamos a ver ¿Por qué vamos a usar Val en lugar de var? Yo aquí declaro Una variable var Igual a 2 Defino una función Que doble Lo que le pasas por parámetro Que es igual a n por factor Fijaos otra cosa nueva No tengo que abrir llaves Si el contenido de una función Es una única expresión Eso Ahí estoy definiendo Una función en una línea ¿Vale? Esto Se entiende ¿No? Esto es igual a Es equivalente a hacer esto Return De lo que ponía en el igual ¿Vale? Pero en lugar de hacer esto Yo lo puedo simplificar Como voy a poder poner Directamente el return En una única expresión Puedo poner Puedo decirle que La función ya es Igual a esto Eso es una landa Se parece ¿No? No es una landa Porque sí que tiene nombre Pero bueno Pero ahí aún no tengo claro El matiz es Estoy pensando No lo sé teóricamente Pero bueno El comportamiento Es un poco el mismo Y va en la misma dirección Pero Pero sí Se parece La landa sería lo mismo Pero pasándole Con la flecha Lo que pasa es que en este caso Le estamos poniendo un nombre Al ponerle un nombre Ya no se acepta Fíjate que es un poco La misma historia En lugar de Yo puedo Llamar a una función Y pasar directamente Un parámetro O ese parámetro Meterlo en una variable Y luego pasarle la variable ¿No? Lo mismo pasaba Con las funciones Yo puedo tener una función Con un nombre Y pasar la función Con el nombre O puedo pasar la landa Y ahí ya es la función anónima La landa sería El valor de la función La landa Es la relación entre Esto Que es el input Y esto que es el output Pero al asignarle un nombre Ya estoy haciendo Algo más imperativo Que es como la declaración De Como una variable Pero bueno Eso ya es muy teórico No tiene importancia Al caso Tenemos una función Que coge La variable Y la multiplica Por el valor Que le pasemos aquí Ahora Pongo Factor a cero Esto ya no me acuerdo De cuando lo hice Pero me había parecido Bastante interesante Vamos a ver Si deducimos Ah bueno Si lo tengo ahí Si no habéis visto ya El spoiler Vamos a intentar pensar ¿Qué da esto? Estoy haciendo un print De la función Doubleit Que le paso un 2 aquí La función entonces Va a coger Y va a hacer 2 Por el valor de factor La última asignación De factor Es 0 ¿No? La primera asignación 2 ¿Cómo? La primera asignación 2 Claro Pero bueno Es un ejemplo de código Que puede llevar a confusión La cuestión es simplemente Que te Esto Este ejemplo No está pensado Para O sea No es para que Seamos cómo funciona Es para ejemplificar Cómo no debes programar Para evitarte el problema De rayarte A ver cómo funciona Vale Pero si Esto en principio Factor Debería dar Pues ahí ponía Que daba 0 Espera Lo que me estáis diciendo A vosotros Es lo contrario ¿No? Es que si Tiene sentido Que daba 0 Porque factor Después Se sobreescribe Si, si De hecho lo expliqué Yo bien En vez de Quería explicarlo Mala aposta Pero Espera Vamos a ver Conflicting declarations Pero esto Debería funcionar Espera Vamos a ver primero Por qué no me está funcionando Ah Fijaos también Que estoy declarando Funciones entre funciones Por cierto Otra cosa que no solíamos Hacer en Java No sé ni si se puede No No porque no hay funciones Claro son métodos No, no Conflicting declarations Bar factor In Bar factor In Tengo el factor Ah, coño Porque estoy con el mismo código Que lo ando copiando De lado a lado Vale Aquí estamos 0 Nos da 0 Vale Porque queda Claro Lo que La función Queda Definida Con respecto a la referencia De la variable factor Y la variable factor Puede modificarse después En Java sería distinto Ahora tengo la duda En Java Es que ya es un poco raro Que declares esa variable Fuera Es que ya no haces eso Java Es un poco raro Pero en Java sería una constante En algún lado Pero ya no la cambiarías de valor Eh Porque no la vas a cambiar Desde fuera De la función Es un poco extraño Vale Pero en Kotlin Kotlin se puede prestar Más a esto Entonces nos comenta Pues el problema De declarar Bar Esto sería Bueno Esto ejemplifica un poquito La idea de los efectos secundarios De los side effects Vale En cualquier caso ¿Qué más comentamos por aquí? Nada Bueno Simplemente que eso es problemático ¿Cómo lo solucionamos? Lo dicho Vamos a usar siempre Val Porque así Cuando lleguemos aquí Bueno El IDE Ya me estaría diciendo Ando de aquí para allá Ya le podían implementar Ya me está diciendo Que no se puede Reasignar Vale Entonces con eso Ya nos ahorramos El problema De que nos despistemos Y hagamos algo Que no debemos Con esa variable Ok Pues esto está ¿Qué más tengo por aquí? A lo de las constantes Y finalmente Constante se utilizará Para variables Que son Ah vale Esta era Yo no me acordaba Static Si La diferencia Es que estamos acostumbrados A las constantes En Java Como Static Final Porque nunca usamos Final Nunca nos paramos Con El matiz Sería más bien Variable normal Que es lo que en Java No pone nada Es una var Variable de programación Imperativa tradicional Que es lo que vamos a intentar evitar Val Variables inmutables Las que vamos a priorizar Ahora en Kotlin Que sería lo que es Una variable final En Java Vale Y luego constante Que es final static O sea Que la Eh ¿Cuál es la diferencia? Que una constante La sabes en tiempo de compilación Hay que empezar a diferenciar Que no nos estamos acostumbrados Tiempo de compilación Y tiempo de ejecución Son estas palabras que oímos Y las ignoramos En nuestra cabeza Pero son relevantes Eh Y aparte No hay mucha fantasía en ellas Que es el tiempo de compilación Cuando generamos el bytecode Tiempo de ejecución Cuando el programa ya está corriendo Entonces Una constante Normalmente ¿No? Cuando yo hago lo de Public static Final Y tal Yo le pongo Asigno ya un valor Entre comillas En mi código En alto nivel Entonces yo cuando compilo Ya sé el valor Porque es ese El que le he puesto Una constante No está puesta Para la pongo ahí Y ya le asignaré un valor Después en tiempo de ejecución ¿No? Pues es la misma historia Entonces Una constante Lo que lo viene definiendo Más técnicamente Es que el valor Lo voy a saber Ya cuando compilo Y ahí es cuando uso const Cuando ya sé el valor Y esto es lo que vale Y pista Sí Que es una constante Toda la vida Eso Un estático Y vale Pero a veces Se habla de val Como constantes Pero sí sería más Correcto hablar De variables inmutables ¿Claro? Entonces pues nada Ejemplos claros Aquí de print Ah vale Las tengo declaradas Aquí debajo Para Una constante No puede definirse Entre una función Ya que la función Se la llama en ejecución Esto es importante Esto es lo que me pasó antes De que la estaba declarando La constante La intenté declarar Dentro de la clase Dentro de la activity ¿Vale? Y la subí para arriba A primera línea Directamente en el fichero ¿Por qué? Porque Pues eso Porque está en tiempo de ejecución Y yo la Una clase O una función Se va a llamar en tiempo de ejecución Una clase se va a instanciar En tiempo de ejecución Alguien está haciendo un new En algún lado de mi activity Entonces hasta que no se crea Ahí es un poco distinto Porque el concepto Es verdad que el concepto static Sí que nos permitía eso Pero bueno Cambiar un poco la filosofía ¿Vale? Ok Tipos de datos numéricos No nos paramos mucho Solo los de Java Y cuando nos haga falta Pues ya nos pelearemos con ellos Un int Que lo podemos poner a 10 Y me lo va a inferir Ah Tenemos tipos no negativos Unsignet ¿Vale? Que esto No sé si fue aquí donde surgió Que Java No los tenía por defecto Hay librerías específicas Para ello Pero bueno Que había una decisión Que Java había decidido No tener tipos unsignet Pues aquí los volvemos a tener Habíamos hablado de ello Aquí no Fue primero Vale Bueno Tiene su sentido a veces Tú quieres una variable Limitarla Y que no pueda tener valores Negativos A lo mejor El salario de alguien La edad de alguien Cosas que no tienen sentido Que tengan valores negativos Ya por mera seguridad Tiene sentido definir un tipo Específico Que lo limite Esto a lo mejor No se suele hacer tanto A nivel de Programación Java o así Pero sí puede ser interesante En bases de datos No sé si en bases de datos O cuántos hablaron De tema tipos Yo voy a ver Esto sí que me paraba El tema de Si ya por definición De datos Quiero decir Si vas a meter una edad Mete un tipo unsignet Por dos modos Está bien Que sea por ahorrar tiempo Igual que tienes sim Tienes unsignet En cualquier MySQL En cualquier base de datos ¿Vale? Que es un poco lo mismo de aquí Si yo Y ahí es A ver A mí es más importante Porque ahí estamos pensando Más en el modelo de datos Entonces si yo voy a definir Un tipo de datos Que no puede ser negativo Estoy a añadir una restricción Y de lo que va SQL Es de cuantas más restricciones Pueda poner Más garantizo Que mi base Ese dato se use correctamente Entonces Si puedo prevenir A nivel de definición De datos en mi base Que una edad No sea negativa Mejor El principal motivo Sería ese Otro argumento más conservador Sería también Por ahorrar espacio Quiero decir Me permite Si yo sé que solo van a caber Si yo tengo una cosa Un campo En el que los valores Pueden ser hasta De 0 a 200 Con un unsignet Byte Lo tengo arreglado Con un unsignet En mySQL Sería tinyint ¿Vale? Lo tengo solucionado Con un tinyint No Ya me tendría que ir a un mediumint Y ya estaría usando dos bytes Me estoy ahorrando un byte Por definirlo como unsignet ¿Se entiende? Porque si lo tengo con signo Voy de menos 128 a 127 Si lo tengo unsignet De 0 a 255 Esto es verdad Que hoy en día No nos importa mucho Porque No hay tanto problema De almacenamiento Esto era una cosa A la que se ponía mucho Enfasis Pues en los 70 A los 80 Pero bueno No está de más saberlo Lo que sí me parece importante Es por el otro motivo Por meter una restricción Más fácilmente ¿Vale? Mismo motivo aquí Pues ya que existen Podemos usarlos ¿Vale? El único matiz Que hay que Para que los infiera Se pone una U al final Esto es lo mismo que en Java Que os acordáis Para usar un float Que había que ponerle la F Pues es más o menos La misma historia De hecho Nadie No sé quién usa floats Ya hoy en día Se usa siempre double Y te olvidas Pero bueno Pues aquí Esos matices Cuando nos haga falta Trabajar con un tipo unsignet Y alguien se acuerde No es que vayamos A estar haciendo Superoperaciones matemáticas Y tal No sé cuánto Profundalizaremos En la calculadora Pero bueno Que está por ahí ¿Vale? Es cuestión de buscarlo En el momento Y ya está Long Con una L Específicamente ¿Vale? Aquí ejemplos De Valt Intres ¿Qué es esto? Que es de tipo Integer 10 Pues esto es lo de siempre Me va a indicar Que esto es redundante Porque estoy asignando Y que esto también es redundante Porque ya estoy asignando Algo con L Pues la misma historia ¿Vale? Ah, pero mira Sí Me permite esta notación Le puedo pasar un integer A un campo definido Declarado como long Y parece que lo castea Automáticamente Entiendo que esa línea Está para eso Ni la voy a probar ¿Vale? Cuando haga falta Pues está ahí Se prueba Y si alguien detecta Algo que ha cambiado Lo vemos Tipos decimales Tipos decimales Que son double por defecto Igual que en Java Aquí para printear Y ver que está pasando Estaba usando lo que os decía De reflection ¿Vale? Vamos a echarle un ojo a esto Lo comenté ¿No? Lo de la reflection Que existe Vamos Cuando estábamos haciendo El class Para los intents Si Ah, bueno, no Esto ¿Qué hago? Esto lo quiero probar Pero aquí ¿A dónde? Aquí ¿Vale? Ejecutamos esto Y me dice Que son los dos De tipo double Tanto Java Como Bueno, es que esto es lo mismo Java o Java class ¿Vale? Si hago la reflection De Kotlin Aquí no la puedo hacer Claro Por lo que decíamos Faltaría la librería específica Pues nada Me detecta automáticamente En este caso Que es un double Pues igual que Java Nada nuevo Eh, decimal Flow, double Tenéis ejemplos varios ¿Cómo convertir? Casi siempre tenemos Estas funciones ¿Vale? O métodos Que son pues las clásicas También de Java De convertir Bueno No siempre Java a veces Tiene estas Y otras veces no Pero aquí creo que está unificado En casi todos los tipos Tienes un tú Al otro tipo Para hacer conversiones ¿Vale? En Java No siempre A veces se hacía con métodos estáticos Y tal Métodos factoría Vale Operadores También lo mismo Una división Ah, esto es Los clásicos problemas De la división Que ya no me acuerdo ¿No? Esto era que Que fallaba Si el denominador No es un double Puede ser o algo así O hacía la división entera Si aquí redondea ¿No? 5 entre 2 Si lo pasa Aquí los está infiriendo Como ints Y al dividir Redondea a un int ¿Vale? De hecho Aquí está especificado To double ¿Vale? Para asegurarnos Porque ya lo estoy Convertiendo a double Realmente lo que nos da Es esto Porque si divido un int Entre un int Detecta que voy a pillarlo En un int También ¿Vale? Entonces normalmente Hay que hacer el To double Para que me haga la división Bien Y esto ya infiera Que es un double ¿En caso de que no hiciera La división bien ¿Te daría un error? ¿O? Sin más Está funcionando todo Pero te va por Lo que estoy definiendo No es un error Estoy definiendo Un comportamiento Por algún motivo Han decidido Que tú cuando divides enteros El resultado sale En un entero Y entonces Automáticamente trunca Te daría error Lo clásico De si divides entre Claro Esto pues Aquí ya tenemos Una excepción Esto es un error En tiempo de ejecución Esto no es previsible En compilación Bueno Podría Podría De hecho Aquí sale un warning Sí, sí En realidad Bueno Sí que lo detecta Si lo ponemos aquí Ya nos va a decir El id Sí, ya me avisa De una división Por cero Pero aún así La pilla Aún así lo permite Porque es una variable Que podría valer cero O no valer cero Es que ahí tienes un problema Con un tipo in Porque un tipo in Si quiere Tú puedes limitar Que una variable No sea nul Pero no puedes limitar Que no sea cero Entonces el problema De la división Es un clásico Que siempre está ahí Tienes que comprobar Habría que comprobarlo Explícitamente O así O capturar la excepción Vale Esto Que sí que en eso Creo que tenéis poca práctica También Esto que es lo clásico En estos casos Lo rompes Para que salte la excepción Copias esto de aquí Para saber qué excepción es Y capturas esa excepción En concreto Por Dios No me hagáis Lo de catch Exception Y capturarlas todas En un único mensaje Vale Que luego te pone la excepción Que ha sido una cosa Y era otra Cuando tenéis más una Hay que intentar Capturar la excepción Más concreta Del problema que tienes Y si para eso Se pueden anidar catches De todas maneras Vamos a intentar En Kotlin Vamos a dejar de trabajar Con excepciones En general La filosofía funcional No va por ahí Vale División por cero En donde Tal pas cual Pues nada Más cosas Booleanos Boolean a false Por aquí Pues nada También tenemos inferencia De tipos Ya va a detectar Que esto es un boolean Igual Fijaos Esta línea se entiende Que a veces Esto confunde a la gente A estas alturas Ya la deberíais pillar Esto es lo clásico Que en primero La gente tarda Media hora Mirándola fijamente Bueno En este caso ¿Dónde está valor 1 Y valor 2 Aquí No, espera Sí Claro Esto es lo que va dentro De un if Lo que va dentro De un if Es en sí Una expresión Que tiene un valor Booleano Yo cuando comparo Valor 1 Con un valor 2 Dentro de un if Estoy comparando Si esa expresión Que está entre paréntesis Vale true o false Si vale true o false Es porque es asignable A una variable booleana Entonces cuando yo le digo Que esto es igual Yo aquí estoy haciendo Lo de siempre Una asignación Y aquí estoy usando Una función inline Que se llama Realmente todos los operadores Hacen una operación por dentro Que es una comparación Entonces me está comparando Ahí por debajo Se estará llamando A una función Pues la verdad Que no tengo ni idea Como será Vale Iguals o lo que sea Será un igual Sí Entonces Ese equals Me devuelve true o false Que es lo que asigno A la variable igualdad Y si la printeo Pues me da false Porque no son iguales ¿No? Y si ahora hago esto Pues sí que me va a dar Que son iguales Tema de tipos Que os comentaba antes Por ejemplo Yo creo que si haces algo Como esto En muchos lenguajes Ahora no me acuerdo Porque javascript También tiene Igual, igual Y tres iguales Para comparar con tipo O sin tipo Y no me acuerdo cual es Porque además va al revés Que en PHP Y no Tienes comparación Siendo En muchos lenguajes dinámicos No sé si has entendido la idea Te hace la comparación De si el valor es igual Y la comparación De si el valor es igual Y el tipo es igual Si quieres ser más estricto Entonces tanto javascript Como php Permiten hacer Igual, igual O igual, igual, igual Para Lo que pasa es que Siendo los dos Son iguales Que producen un resultado booleano ¿Eh? Y producen un resultado booleano En ambos casos Lo que pasa es que Te puede dar esto ¿Ahora qué me ha dado? Nada Ahora directamente Veis la diferencia El tipado Estático Si fueran dos strings Si fueran dos strings Sí Porque aquí Compara Aquí ya no Temos que usar O equals Aquí os strings Comparanse directamente Con igual, igual Vale Ahora sí que Aquí sí que Tuve una decisión Máis alto nivel De De decir Es raro Que que iras Facer a comparación Esa explícita De que un objeto Se xa o mesmo Os strings Asúmense que van Igual, igual Como van Vale No como en Java No, esto sí Lo otro ya Directamente no permite La comparación No permite una comparación Entre tipos distintos ¿Vale? ¿Por qué? Por el tipado estático Tipado estático Bueno, esto es lo que habíamos visto Que además de tipado estático Es tipado estático y fuerte Bueno, terminología Para mí ya no tiene mucho sentido Que con tipado estático Permitas hacer esa comparación Bueno Es discutible Eso es el tipo de cosas De Las que hay debates En diseño de lenguajes Porque unos lenguajes Tienen éxito Otros no A lo largo de la historia Estos son temas Que todavía están debatidos Que todavía unos lenguajes Barren a hacer una cosa u otra También en función del uso Que le des Y del nivel de abstracción En el que trabajes ¿Vale? Pues eso Esto es true ¿No? Y entre tipos distintos Ya no me deja comparar Booleanos Patatín, patatán Vale Cadenas de texto Lo que os comentaba Aquí tenéis el link Esto está Sobre todo Los primeros Pues eso Muy documentados Intentaré también añadir Lo que vea interesante Pero bueno Le he dado este documento Debería quedar claro Y tenéis también El link a la documentación ¿Vale? Donde explica La sintaxis básica Y cuando usar Mira, lo llame Placeholder Aquí lo llaman templates String templates No sé si estaba yo mezclando En mi cabeza ya los conceptos Uso de string templates ¿Vale? Las canales de texto Con las que podemos instruir Variables o expresiones Aquí está el concepto importante De variable o expresión Una expresión es cuando Necesitamos poner las llaves Una expresión es lo que va A la derecha de una asignación Una expresión es Cualquier Cualquier cosa que yo pueda asignar A una variable Básicamente ¿Vale? Entonces Yo puedo hacer cosas Como esto Le meto el dólar delante ¿No? Entonces esto vale 10 Pues el número es 10 Lo mismo que vimos antes Sencillo, ¿no? Referenciamos el valor De la variable Dentro de una cadena literal El número sigue siendo Pues lo mismo Printeo la cadena Puedo meter esa cadena En una variable Printearla ¿Se entiende bien Todo este código? Ok Con dólar expresión Puede introducirse En el literal Una expresión Cualquier código Que devuelva un valor Sería la definición ¿Vale? Vamos a hablar luego aquí De cómo Kotlin Lo comentaba por aquí Priorizan el uso de sentencias Sentencias y expresiones ¿Vale? Sentencias es más programación imperativa Una sentencia es A vale B Ahora Si A es igual a lo que sea Hacemos que B valga lo que sea Todos esos cambios constantes De valores en una variable Esas son expresiones Cada expresión Perdón, expresión Sentencia Sentencia o instancia Nunca tengo muy claro Instancia no Sentencia o instrucción Nunca tengo muy claro Cuando se usará una Cuando otra ¿Vale? Cada cosa que va antes De un punto y coma En Java Es una sentencia O cada Que creo que esto Si le puse sentencia a ellos Porque el año pasado Me rayé Y decidí que era La palabra más adecuada Expresión Cada cosa que se puede asignar A una variable Esta distinción Va a ser importante ¿Vale? Volviendo para acá Entonces Ejemplos Yo puedo poner Pues por ejemplo Esto Esto lo dejé en inglés Porque tenía sentido Porque en caso de que quieras Usar el dólar Como indicativo de dólares Entonces Esto lo que hace Si lo probamos No Aquí ¿Qué pasa? No le gusta algo Que nunca Ah, que no estoy haciendo un print Claro Porque Y no lo tengo ahí Ya escrito Ah, sí Aquí Me faltan estas dos líneas Vale Dice Diamantis Y aquí me sustituye Price Por esto de aquí ¿Vale? Hasta ahí todo normal After tax comes to Este dólar Es el dólar de aquí Literalmente Y todo lo demás Es una expresión Que se sustituye Este dólar Es el sustituible Abro llaves Por lo que hay adentro ¿Qué está haciendo? Está calculando El precio Con IVA Entonces En vez de calcularlo Meter una variable nueva Que estoy introduciendo Una variable nueva Me ahorro una línea Y digo El precio es este Tengo la tasa De impuesto Y lo que hago Es calculo directamente Precio por 1 Más la tasa Sabemos lo que estoy haciendo ¿No? Como cálculo del IVA Si el IVA Es un 12% Pues Multiplico por 1,12 Entonces Lo hago directamente Una tacada Y me ahorro Meter una tercera variable Que sea calcular El precio con IVA Si quisiste explorar El símbolo del dólar Justo después del 12,25 ¿Sería posible? No se puede Sí De hecho Igual basta con esto En este caso No A ver La sintaxis es sencilla Donde hay un dólar Miro lo siguiente Digamos Lo que pasa es que Bueno Si quien entiende Que va hacia adentro Como a ver Como decir Este dólar No lo pilla Porque el dólar Que tiene efecto Es el siguiente Entonces Dólar Con llave Todas las presiones Hasta que se cierra la llave Dólar sin llave La variable Hasta donde termina Cualquier otro dólar Que no lleve Ni una variable Ni que abra llaves Y ahora Eso es otra historia Vale Y Y nada más Cuando Nada Eso ya cuando haga falta Por lo que sea Que ha gestionado En el string más largo Pues ya se Se calcula Yo iba a decir algo Pero no me acuerdo De lo que era Que está en U.S.Dollars Ah vale Aquí se está escapando Explícitamente En el only Fíjate Aquí Si sería un problema Porque si yo le pongo esto Si que entendería Que esto es una variable Como lo que quiero es Ponerle Específicamente Está diciendo en inglés Que esto es el valor Exclusivamente en dólares Si entonces quiero usar Explícitamente El valor del dólar Es un caso muy rebuscado Y aparte Trabajando en Sin trabajar en inglés No te va a hacer falta Vale Pero si quiero poner Explícitamente Lo de siempre La barra Para escapar Carácteres especiales No, ahora que lo separe No Lo separe Porque me tenía Más sentido Para el print Pero el ejemplo En el ejemplo Estaba junto Deliberadamente Claro Es para evitar eso En este caso Si no te daría Un error De que esa variable No existe Pero bueno Fíjate que he rebuscado Sac Incluso en inglés Para mí Está un buen escrito Yo me metería un espacio Ahí Entonces ya Es raro que te haga falta Pero bueno Lo de siempre Si queremos escapar un carácter Eso ya os habrá pasado En Java mil veces Un carácter especial Unas comillas Dentro de comillas O algo por el estilo Pues la barra invertida Vale Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Cadenas literales Esto es para meter Cadenas muy largas ¿Cómo hacíamos? Ah, vale Puedes hacer esto Escapando caracteres Lo que acabo de explicar Meter comillas Dentro de comillas O puedes usar Tres comillas ¿Vale? Para indicarle Que a partir de ahí Puedes tener caracteres Especiales Literalmente ¿Vale? Entonces esta comilla De aquí Queda subsumida Por esta de aquí Si quieres Si por lo que sea Tienes un texto muy largo Que va a tener Comillas Y caracteres especiales Para no tener que andar Escapando cada uno de ellos Esto se llama escapar ¿Vale? El meterla Suena raro Pero Para no tener que andar Escapando cada uno de ellos Lo que haces es Puedes usar las tres comillas Esto en otros lenguajes Se hace a menudo Por ejemplo Sí, PHP te pilla Tanto comillas simples Como dobles Entonces si quieres un texto Con comillas simples Lo que haces es Lo pones entre dobles Y si lo quieres con dobles Lo declaras entre simples A veces se hace eso No sé si es lo más correcto Pero en general PHP no es un lenguaje Que tenga Donde las cosas Hagan correctas Vale Entonces pues otra opción Opciones multilínea Esto paso Que nunca ni lo entendí Yo bien lo de la barra Y el trim margin Pero cuando os haga falta Ya nos pelearemos con él ¿Vale? Hay una opción ahí Para Esto es para quitarle Para poder escribirlo tú Especificando que aquí Hay un salto de línea Creo que para tabular Para que no haya problema Con los espacios Que en alto nivel metes ¿Sabes? Por eso Java te mete más Es decir Y concatena todo O así Porque tú al hacer intro Aquí está metiendo Una tabulación Y no tienes claro Cuando la tabulación Se muestra Cuando no Va por ahí los tíos Vale Pero no nos preocupemos Mucho de eso Lo dejé ahí Porque estaban los apuntes Y tal Pero bueno Problemas de mutabilidad Ah mira Ahora estamos en un ejemplo Como el de antes Vamos a ver esto Esto si puede tener interés Entonces voy a ejecutar esto O no Vamos a intentar ver Que pasa Tenemos la función De antes Double Tal Pascual El factor es 2 Esta función Queda vinculada A la variable Y se evaluará El valor de esta En el momento En el que se llame A la función Lo que nos pasó antes Por eso nos daba cero Ahora tenemos un mensaje El factor es DollarFactor Fijaos Me tendría que poner El 2 este de aquí El StimTemplate Se evalúa En el momento En que la variable Mensaje Es creada Ah vale Claro Aquí es distinto Fijaos la diferencia Con la función ¿Qué nos va a dar esto? Que nos va a mostrar Esas dos líneas Esas dos prints Darle un minutito Cero 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 Darle nos da celo Porque ya lo vimos antes Pero arriba Ya va a jugar Cero 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 Por andar usando variables ¿Por qué? Pues por cómo se declaran Cómo se evalúan Los strings Cómo se evalúan Las funciones Fijaos los comentarios La función queda vinculada Con la variable Y se evaluará El valor de la variable En el momento En que se llama la función Pero el string El template Se evalúa En el momento En que la variable Es creada O sea Este DollarFactor Se evalúa aquí Con el valor 2 Y mensaje Ya queda almacenado Literalmente Con el factor es 2 Y ya queda así para siempre No queda en función De la variable Sí que podríamos Hacer una cosa Que sería esto Si quisiéramos Arreglar eso Yo puedo declarar Una función Factor Que es igual a La variable factor Me parece Y meterla aquí Me parece que Tendría que ser entre llaves Sí Pero voy a probar así Porque quiero que rompa Para asegurarme No Ah Vale Sí Bueno Es interesante lo que ha pasado También Fijaos Quiero llamar a la función La función tiene que ir entre llaves Vale Porque Porque es una función Porque si no me pilla Que la variable es hasta aquí Y lo otro se lo toma literal Los dos paréntesis Entonces Si meto esto entre llaves No Dollar factor es igual a factor No Está haciendo lo mismo También la sigue evaluando En el momento No 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 puedo Tendría que hacer la función Creando el mensaje En el momento en que llamo A la función Lo contrario Sí No Claro No tiene sentido Estaba pensando Me vino ahí Que algo se podía hacer De jugar de otras veces Pero ahora no me acuerdo Vale Pues nada Detallitos Que suenen Tampoco es que sea Pero para que seamos un poquito Las diferencias con el lenguaje Igualdades de cadenas de texto En Kotlin a diferencia de Java Se pueden comparar directamente Vale Esta y esta Pues devuelve True En Java sería false Por ser dos objetos distintos Habría que usar equals Que esto bueno Es lo que Esto es lo que probamos el otro día Y me Que Ahora ya me entra atrás la duda El otro día lo hice Pero declarando dos variables Iguales Y el igual Igual sí que nos daba true No lo volví a mirar En principio Esto pone que en Java Da distinto No sé si lo comprobé En su momento Pero bueno Ahora sí tal Lo pruebo Del mismo modo String1 String2 Vale Lo comparamos así High High Null False Aquí tenemos un ejemplo De lo que decía Del tema nulable En Java Directamente no puedes Hacer la igualdad con null Y daría una null Point Interception Aquí Bueno aquí decide Hacerlo De hacerlo false Esto no es que sea una cosa De Tipos De tipado Ni nada Esto es una decisión De lenguaje De si quieres Trabajar con cosas Si vas a Si te va a dejar Hacer igualdades con null O no Y como las quieres gestionar Esto tiene que ver Con lo que digo De que la filosofía Ya no va tanto por excepciones Que es muy imperativo Sino que Vamos a gestionar Muchos errores Como null Específicamente Ya veremos Porque hay herramientas Específicas Para que si algo es null Nos vayamos por otro camino De manera fácil Entonces es como Para hacer un else De si todo va bien Lo que sea Y null significa Que no ha ido bien Por así decir Vale Entonces entiendo Que por eso necesitamos Poder comparar null Vale Y no se puede Comparar un string Con un chart Tipado estático Igualmente Type safety Se llama esto Seguridad de tipos Concepto importante Vale Ok Bueno Un minuto Sigo Vemos un poco Lo de expresiones Eso Vemos un poco Vemos un poco Vemos un poco